El Chile Constituyente Y le preguntaba a Federico, justamente, antes de irnos al corte, si le parecía que la proliferación de partidos políticos, a propósito de que tal vez los requisitos para conformarse como tales no sean lo suficientemente rigurosos y selectivos, que se yo, como para que no abunden, ¿no? Es un peligro para la gobernabilidad y para la democracia. ¿Te parece que hay un riesgo ahí? A ver, yo creo que aquí el sistema político tiene que equilibrar dos cosas que son importantes. Por un lado, la gobernabilidad, y por otro lado, la representación. Cuando tenemos un sistema muy atomizado, lo que pasa es lo que estamos viviendo actualmente, en donde el gobierno, con un sistema presidencialista como el actual, no puede gobernar porque se tiene que poner de acuerdo con los actuales 16 partidos políticos que hay en el Parlamento, y eso hace muy difícil lograr acuerdos y avanzar en programas y en políticas públicas. Y por otro lado, y el problema que veo yo, es que cuando hay esta atomización, esos grupos le hablan a ciertos nichos y hace que se polarice demasiado el debate político y la argumentación política. Ese es el gran debate y eso, evidentemente, da paso para que vayan aflorando populismo. ¿Cómo juegan los independientes acá, Pipe, en ese conflicto que planteas, Federico? ¿Te parece que tienen un rol también, que podrían ser un aceite ahí, un bálsamo, como llegar con propuestas nuevas, con planteamientos más frescos? Yo pienso que sí, yo pienso que deberíamos ser un aporte, no por independientes per se, sino que yo vuelvo a lo mismo de siempre, las personas. O sea, quiero ver personas en la Convención Constitucional que viven en este país, que viven en este país. Y eso, sin duda, tiene una mirada que los partidos políticos, la clase política me carga, porque eso ya está hablando de una cosa que es distinta, que está en otro lugar. O sea, en este país nos hemos acostumbrado a frases como las clases políticas. Bueno, hay personas que creen que están en otro lugar. Las personas de a pie, ¿qué es eso? Las personas de a pie andan algunos a caballo, otros en auto. Somos todas personas, como que, no entiendo, las personas comunes y corrientes. Yo no sé quién soy, o sea, ¿cachai? Y lo de la clase política también es un tema. Por lo tanto, desde esa perspectiva, que vaya gente independiente, que yo siento que sean ellos mismos, que sean personas que habitan este país, tiene que ser un bálsamo y ayudar a que eso ocurra. Ahora, la atomización, y claro que hay un problema ahí, hay un riesgo. Yo creo que tenemos, como decía Natali, una serie de movimientos que están empujando mucho, ¿no es cierto? Ecologistas, medioambientalistas, feministas, etc. Y yo creo que la nueva constitución tiene que contemplar participación deliberativa. Porque estamos en una democracia representativa, pero hay que combinarla con la participación. Tiene que ser representativa, participativa. Las cosas han cambiado. Yo cuando converso con mi hijo, vota así, yo voto y después tengo que esperar cuatro años, si no me gusta lo que está haciendo el señor. Bueno, entonces tenemos que crear mecanismos de participación que permita deliberar, que permita participar de manera más directa. O semidirecta también. Incluso hasta la posibilidad de iniciativas de leyes populares, que el Congreso tenga que forzosamente discutirlas, digamos. Y esa es una manera de hacer participar una serie de minorías que hoy día están empujando y que están llevando al discurso, digamos. A mí me acaba de llegar la orden de partido, la pregunta que tengo que hacer a los candidatos. Estamos hablando de democracia representativa, efectivamente. Ese es básicamente el sistema que nos rige y es muy difícil que se cambie. Y creo que hemos llegado a todo un acuerdo de que acá tienen que haber partidos políticos que son la benzina de la democracia. Así lo dice Loewenstein, que es un autor de teoría constitucional que a mí me gusta mucho. Ahora, ¿cuál es la gracia de ser independiente per se? Entonces, cuando somos independientes tenemos la gran dificultad de que no sabemos con qué estamos negociando. A diferencia de un partido político que principios más, principios menos, yo sé con quién converso. Sé cuáles son sus ideales. Y lo que me pasa con los independientes es que, como hay mucha variedad de independientes, finalmente, ¿cómo se ponen de acuerdo para llegar a ciertos puntos básicos? Como, por ejemplo, mencionas tú, democracia representativa, como, por ejemplo, supremacía constitucional, como ciertos derechos básicos, ¿cómo confluyen? Para mí ese tema es súper relevante, ¿cómo confluyen? Sí, es que yo no te entiendo mucho la pregunta, perdona, porque en el fondo yo no estoy compitiendo en ningún cargo político de tipo ejecutivo ni nada. Yo quiero estar en la convención constitucional para discutir una nueva constitución. Sí, pero ahí va a ver que en el principio... Sí, lo obvio, obvio, y va a haber un reglamento en el cual nos van a tener que poner de acuerdo 155 personas de partidos políticos, independientes, no sé, expertos, abogados, qué sé yo, ¿cómo vamos a construir esta constitución? Entonces, ahí vamos a estar cada uno y confiando... Sí, mi pregunta es el ideario común. ¿Cuál es el ideario común, por ejemplo, de no neutrales? Nosotros tenemos un ideario común que son los mínimos comunes, que son nueve, que no te lo voy a nombrar porque es largo, que están en la página y son accesibles, entre otros esto que acabo de proponer, que es del tema que estamos hablando ahora, pero está el medio ambiente, está la variedad de género, etc. Hay un mínimo común en individuos no neutrales que está construido, hay un discurso que es un mínimo común y que nos junta como una mirada, pero sí, manteniendo la independencia, pero hay un mínimo común que nos reunió y vamos a responder, obviamente, con matices a esos mínimos comunes, sin duda, es un movimiento. Hay libertad también. Tú también eres independiente, pero yo soy independiente en la lista de Chile Vamos, que está conformada por partidos políticos, entonces yo concuerdo aquí con el punto que se está levantando porque yo, al ir a la lista de Chile Vamos, y respondo también a una pregunta inicial de Natalie, que me dice, ¿qué tan independiente soy yo? Yo, efectivamente, yo como independiente podría haber ido, no dentro de la lista de Chile Vamos, pero sí tengo una identidad con muchos valores, muchos principios que está defendiendo Chile Vamos, y por ese sentido, y por eso, y esa es la razón por la que yo decido ir dentro de esa lista, y esa es la misma razón que han tenido otros 250, independientes que van dentro de una lista. ¿Y en la convención tú vas a responder a los partidos de Chile Vamos o tienes completa libertad para poder moverte adentro de la convención? No hay que responder, son principios compartidos, y si no comparte los principios... No, pero como te llegó a ti, la orden de partidos va a ser la pregunta, ¿te va a llegar la orden de partidos en la convención? Aquí hay un paraguas común y que es muy bueno para que la gente sepa, cuando me vea ya Federico Iglesias va por el pacto de Chile Vamos, ya, la gente se puede hacer un panorama general de qué es lo que está pensando, y eso también creo que es el rol que tienen que tener la... Mira, en mi distrito van ocho listas, y varios días son independientes, pero yo creo que es sumamente importante que la gente sepa qué es lo que está detrás de estos independientes y cuáles son los ideales que se están promoviendo para una votación informada y para que puedan un poco prever cómo va a ser la representación que van a tener esos candidatos dentro de la convención. ¿Y no es complejo eso, tomando en cuenta que tenemos tres elecciones más, aparte de... Estoy siguiendo el punto tuyo, Francisco. Aparte, como... ¿Es fácil enterarse de lo que piensa cada independiente que va a estar representado ahí? Es que es un desastre. De hecho, hay cinco personas postulantes para cada cargo en todas las elecciones. Ese es el promedio. Cinco personas por cargo. Es una locura. Lo que pasa es que si tú me preguntas a mí, perdona, la convención constitucional, que es central, supone que va a regular... Es la más importante de todas. Es la más importante de todas. Igual es que estemos de acuerdo en eso. Es la más importante de todas. No, es la más importante de todas, sin duda, porque va a regular a los incumbentes, que son los políticos, va a regular el país. Y, perdón, no por 50 años. Esto es muy especial, porque es la primera vez en 200 que se supone que es una convención elegida por voto popular. O sea, ¿me entiendes? Que eso es insólito. Es muy importante. Entonces, encuentro increíble y un desastre que ese voto, que vaya ahí en un así. Pero así, ¿ah? No, es una locura. A ver, Natalia. Yo creo primero... Espérate, disculpa. No, es que lo dije. No, no, no. Pero mira lo que se cañen de nuevo. Que se lo pongo aquí, se lo van a bajar. Está bien, está bien. Cuarta vez. No, por lo menos contámoslo acá. ¿Cómo gana vos? Sí. ¿Cómo gana vos? Disculpame, Natalia. No, 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 no. Era necesario, ¿no? Era necesario. Yo creo que es muy sincero lo que él plantea, en el sentido de decir, yo represento los principios de Chile Vamos, ¿no? De esta derecha que hoy día, yo creo que ha sido obstáculo para los grandes desafíos y también para los grandes cambios que, en este caso, Chile necesita. Entonces, yo creo que ahí, para mí, para la pregunta para los dos, es un poco cómo abordamos esa participación. Porque hablamos hoy día que hay una inquietud, está lo independiente, etc. Pero cómo abordamos esa participación que yo creo que hace muy poco la gente entendió que la política es de nosotros, ¿no? No de algunos, de una minoría. ¿Cómo podemos hoy día reducir, no? Porque hay muchas cosas, esos principios que deben estar en esa constitución sin la intervención de los partidos políticos, ¿no? Porque acá hay, como que entiendo que, y a mí me parece muy curioso, que pasa en otro espacio, no voy a decir dónde, pero, por ejemplo, Viña, ya no lo puede salir de Santiago. Viña. Andrea Molina se declara independiente, ¿no? Y que fue por mucho tiempo diputada de la UDI. Y no es de Viña. Y aparte, independiente con principios de la UDI, defendiendo a cabalidad aquello. Y hoy día, porque hay un escenario muy oportunista, ¿no? Se habla de independiente. ¿Cuál es la distinción que tenemos, ¿no? Entre ese independiente y el independiente que hoy día construye, ¿no? Colectivamente a través de una lista. A ver, a ver, ¿cuál fue interpelado directamente? Sí, sí. No, yo creo que los independientes y los jóvenes vienen a refrescar efectivamente la política y los partidos políticos, pero yo creo que este proceso constituyente también es una tremenda oportunidad para refrescar y para renovar también otras organizaciones de la sociedad civil. Y te pongo un ejemplo. Yo soy abogado laboralista, me gusta el tema del derecho al trabajo. La CUT. La CUT está cooptada por la extrema izquierda. Hace mucho tiempo que está de la Bárbara Figueroa. Y no se puede pensar, y es inimaginable, un dirigente de derecha. Pero ¿por qué no pensar eso? ¿Por qué no darle oxigenación a la representatividad y a la dirigencia de la sociedad civil? Y ese es un desafío que tengo yo de cómo ir empujando nuevos dirigentes. Atención, vamos a hacer los 30 segundos. A ustedes les gusta mucho. Esto se llama Vota por mí, donde los candidatos se dirigen a sus votantes, a sus distritos. Una cámara para cada uno, la cámara 3. Ahí está el contador. A los 30 segundos se corta, indefectiblemente. No hay tiempos suplementarios, ni buena onda, nada de eso. Felipe Vera, por favor. Su cámara es la 3, se dirige al distrito 11. Ahí está. 30 segundos. 30 segundos. Y están corriendo. ¿Por qué votar por mí? Porque siento que soy una persona, pienso que soy una persona que vive este país, que vive en ese distrito. Soy un vecino, tengo una familia, yo creo mucho en la familia, creo que es el núcleo que nos mueve la familia diversa, todos los tipos de familia, amplia. Creo que somos los que estamos todos los días, los vecinos, los amigos, la familia extendida, sacándonos la mugre por llegar a fin de mes. Se cortó, se cortó, se cortó, se cortó, se cortó, Felipe, se cortó. Si es así. O sea, esto, esto, sí, claro, porque lo otro ya es chacra. O sea, no sé, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, podemos, si quieren, podemos, después podemos seguir. No, no, déjalo, déjalo, déjalo. Una cerveza, no sé yo. Pero no, aquí en el estudio son 30 segundos. No, déjalo, está bien toda la razón. Eso va a ser campaña. Federico. 30 segundos. Cámara 1, vote por mí. Bueno, creo que es importante renovar la política, cambiar a los parlamentarios como senadores de mi región que llegan el mismo tiempo en su cargo que yo llevo vivo, 32 años, con fuerza joven, con ideas nuevas. Y aprovecho también la cámara para enviar un afectuoso saludo a todas las personas de Mayuga, especialmente Cantarrana, que lo pasaron muy bien y perdieron sus casas con el aluvión. Así que, fuerza para ellos. Lo pasaron muy mal, ¿qué hiciste decir, no? Muy mal. Ahí está. Muy mal. Lo voy a corregir y dije, oh, qué excéntrico. Lo pasaron bien perdiendo sus casas. Oye, perdón, se acabó. Se acabó. Se acabó el programa. Felipe Vera, le quiero dar las gracias. No, muchas gracias, no solamente le quiero decir por la campaña de televisión, tú cachás que hay una milésima de segundo por Independiente, que es como un aleteo mariposa de mosca. ¿De colibrí? De mosca, sí. Rosa Eric tenía más tiempo. Trabajo. No, de mosca. Se dedico que te vaya más de mosca. Muchas gracias a ti. Ya, que estén muy bien. Suerte a los dos. Vamos al panel. Muchas gracias, como siempre. Soberbios, descoyantes. Y nosotros nos vamos. Hasta una próxima. Seguimos conversando sobre el Chile del futuro, el Chile constituyente. Esto es sin filtros acá a través de las pantallas de video. Que estén bien. Chau. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger. Hamburguesas sanguas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable. Hamburguesas hechas con verdad. Y porque no da lo mismo por quien votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.